El ritmo que la debilita, ella tiene nalga y testita, nalga y testita Ya tiene 18 entonces esta Harley, quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16, ok, andamos en Ardenbow con el Fatty Charlie White Es que tu eres una maldita desgracia, como dice Celia Cruz con la verba colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada y se le marca el Camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda, te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te vuelvo al caro mami, no es pa' que te ofenda, pero por ti que me jodan a su mi hacienda Y es que, no sé chica, yo acá pensando, porque no es mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estar troqueando, porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al limbo a casa